Mi primera aventura en seguridad es uno de los programas que está brindando la fuerza pública en diferentes centros educativos de Pérez Celedón. Durante la pandemia y por la virtualidad, se habían dejado dar, pero nuevamente se retomaron en este año. Aquí en Pérez Celedón tengo esta escuela, Tierra Prometida, la José Bideroff, Villa Ligia, la 12 de marzo se está trabajando. En Buenos Aires hay varios, muchos niños se están capacitando y en OSA también, en varias escuelas. ¿Qué temas se ven en estos programas? En estas son ocho semanas, son ocho lecciones. En grade es el tercero, son seis lecciones y cuarto son trece lecciones. ¿Y qué temas se ven? Bueno, en este más que todo son temas de seguridad, la seguridad que tienen que tener en la calle, en la casa, en la escuela. Son temas y a quién acudir, quién es el policía, que el policía es un amigo para los niños, que no es lo que mucha gente le dice, que si se porta mal se lo lleva la policía, sino que el policía es un amigo y que pueden acudir a ellos en cualquier momento. Se hablan de temas de seguridad en las instalaciones, en la casa, cuándo tienen que llamar al 911, todos esos temas, más que todo en este momento. Ya los otros programas sí tienen que ver más ya en compañerismo, de medidas de seguridad, lo que es bullying y todo lo demás. Como parte del proceso se capacitan constantemente oficiales para que brinden toda la información. Lo que hacemos nosotros es que las direcciones nos envían una nota a mi correo y nosotros trabajamos con eso, ¿verdad? Ya para este año ya vamos cerrando con varias escuelas, ¿verdad? Las que nos hicieron la solitud a principio de año, pero ya para el otro año yo creo que vamos a tener mucho trabajo. Tengo gente capacitándose, ¿verdad? En mi primera aventura en seguridad y también en grade. En este momento hay cuatro compañeros capacitándose en San José, mañana terminan su capacitación, pero a nivel de región, Pérez de León, Buenos Aires y Osa, tenemos oficiales capacitados para dar mi primera aventura en seguridad y grade, que va dirigido a cuarto y quinto ya de la escuela, lo que es grade. Para todos los centros educativos interesados en que en el 2023 se brinden estos programas, pueden escribir al correo electrónico ramon.monje.go.cr.